...tira la patada, se arciola y... derriba. Ahí lo tienen ustedes, ahí vienen los brazos de los niños, pero gana la patada, se arciola y... derriba. Con este... ...sinaloense. ...los panza y no, por qué le digo, por qué le digo. Ahí están los brazos de los brazos. ...los brazos de los brazos. El aplauso del público para la escuela. Al respetable, Pachonea, agarra la cola, hiciera la patada y abre su caballo. Lo vienen trabajando, agarra la cola, el pico de la patada, se arciola y se arciola. En esta su casa, en este charro, a ver, con los pantalos. Vean ustedes a Víctor, como se avienta la sola. El buraco de un público, pero si vieran ustedes, ¿cuántos? Para arriba, hacia arriba, para abajo. Miren, hace el robo el quinto, que también se hace fácil. ¡Vamos, Dios mío! Ya vieron, se van a la dura de arriba, ahora para abajo, y abajo para arriba. Ahí están, miren ustedes, al borrachito. ¡Ay! ¡Mesas camin, ya miren ustedes! ¡Con el perro sombrero furiando! ¡Sin meter las manos, sí señor! ¡Los manos! ¡Con la presentación! ¡Bien!